El Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Zacatecas se encuentra en remodelación ya que próximamente se trasladarán a Ciudad Administrativa. El día de hoy fueron desalojados diferentes equipos de trabajo como escritorios, sillas, computadoras y mesas para poder comenzar con la remodelación. Se espera que en este cambio no afecte a la vialidad normal que se lleva en el Estado por parte de Administrativos Generales de Gobierno del Estado. Dicha remodelación no tiene una fecha límite para concluir, solo se informa que se convertirá en un museo para que pueda tener un impacto en los zacatecanos y en el turismo ya que forma parte muy importante en el Centro Histórico de Zacatecas. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.